El pasado viernes 16 de noviembre se inauguró en la biblioteca de la Universidad de Piura la Sala del Busto, en memoria del historiador José Antonio del Busto. A este evento asistieron autoridades locales, catedráficos y la familia del historiador. En la sala se conservan en perfecto estado diferentes pertenencias y objetos personales donados por del Busto a la Universidad de Piura en el año 2006. El padre Jaime Palleras, capellán de la Facultad de Humanidades, bendijo las instalaciones. Te pedimos que todos los que en este lugar estudien puedan con tu ayuda y con la de tu Santísima Madre, asiento de la serviduría, llegar al conocimiento de la verdad, santificando su trabajo y brindando a través de sus investigaciones un servicio a la sociedad. También la estantería que guarda toda la colección bibliográfica de del Busto. Tenemos un gran nombre para Piura y que Piura lo se va a ver así. El que en esta ciudad, en esta región, en este precioso legado ha sido algo que nos ha ayudado a mejorar, a cumplir nuestra misión de universidad y nos va a ayudar de por vida a tener este ejemplo más cercano, a tener este precioso legado que va a seguir siendo alimento espiritual y de investigadores, de alumnos, que siguieran sus pasos. Muchas gracias Teresa y muchísimas gracias de toda la Universidad de Ciudad a José Antonio por este gancho y por nosotros. Estoy realmente muy impresionada y muy agradecida. Me siento abrumada por todas las cosas que han dicho de José Antonio y me siento muy contenta de ver que toda la biblioteca de José Antonio, sin sacar volúmenes ni nada, sino íntegra, más sus escritos, más los objetos que él más quiso, están acá. La universidad no instruye, sino que forma y educa profundamente y por eso es que él quiso dejar sus cosas acá y siento que se está cumpliendo eso. Creo que la universidad tiene historiadores que van a poder saber, digamos, sacar provecho de todo eso y futuros alumnos también. La Biblioteca del Busto mantiene todo el material de investigación tal cual lo dejó el historiador. El trabajo de empaste y catalogación se ha conservado de acuerdo a su voluntad. En la Biblioteca del Busto está comprendido todo el material de referencia, recortes periodísticos, material de investigación, correspondencia cuando presidió el INC. mapas, slides, tesis, publicaciones de revistas y periódicos. Toda la bibliografía del Busto se maneja bajo el prefijo BUS, además de la presignatura y, en el caso de la colección infantil. La labor de restauración, empastes y catalogación de material bibliográfico empezó en noviembre del año pasado y culminó en septiembre de este año. El estar acá, toda la familia junta y escuchando lo que se dice de él, de su vida, de su obra, es muy lindo. Mi pareja era bastante importante y él lo dijo con mucha claridad que vinieran acá sus libros y sus cosas y creo que con lo que estamos viendo es ver lo que fue su deseo, verlo ya en la realidad. Luego de la ceremonia, los asistentes recibieron un abrazajo en el edificio de gobierno de la universidad.